Un día muy importante para el rugby de Salta. Esto fue un anhelo, el tener un centro de alto rendimiento, un centro de rugby. Hoy no tenemos nada que envidiarle a las uniones más grandes del país. Tenemos un centro de alto rendimiento modelo, con equipamiento de última generación, con profesionales, con un staff técnico como Agustín Lopresti, Nahuel, Uber, Huito Montaldi, que están en primer nivel. Vamos a tener 34 capacitaciones de la Unión Argentina de Rugby, lo cual nos va a permitir no solo mejorar la calidad de nuestros jugadores, los que van a participar de este centro, sino vamos a mejorar también la calidad de todos nuestros entrenadores, de nuestros preparadores físicos, hasta de nuestros dirigentes. Así que este era un desafío de la Unión de Rugby, y lo hemos conseguido gracias a la generosidad, principalmente la generosidad del aporte de todos los clubes de Salta, que cuando se designó que sea el Tiro Federal, que es un club chico y en crecimiento, todos lo apoyaron de corazón. Al Clú Tiro Federal por albergarnos, el apoyo del Intendente de la Ciudad, que nos colaboró con la obra civil, y el apoyo que siempre tenemos, que es del amigo del Rackley, Juan Manuel Urtubey, que siempre está en todas nuestras actividades, colaborando permanentemente. Así que hay que agradecer permanentemente cuando se reciben las cosas, y yo les doy un agradecimiento de corazón y sincero a todos ustedes porque acá lo van a disfrutar todos los chicos del Rackley Bissanteño. Muchas gracias.